Oscar Vanegas, artista de música vallenata de este distrito, murió en un centro asistencial de Barranca Bermeja luego de sufrir una descarga eléctrica en la vereda del Parmal del Corregimiento del Centro. Vanegas se desempeñaba como electricista y realizaba labores de mantenimiento en zona rural cuando se presentó este accidente con redes de mediana tensión. El joven residía en la vereda Planta Nueva y era reconocido como cantante del género vallenato en su comunidad. Justo el pasado 24 de diciembre lanzó su primer sencillo titulado El Cantar del Canario. El sector cultural de Barranca Bermeja se encuentra de luto por su sensible fallecimiento.